Para mí personalmente como madre, yo pienso en los maestros y digo, ellos son el corazón de nuestras comunidades. Ellos son los que están ahí invirtiendo su tiempo, su amor a nuestros hijos. Las escuelas públicas dan a los estudiantes un lugar seguro para estar. Les dan la oportunidad a los niños de desarrollarse y desenvolverse dentro de una comunidad. Padres como yo sabemos que las escuelas públicas de calidad hacen una mejor California para todos. ¡Gracias!